Dios quiso hacer algo maravilloso, quiso nacer en medio de los hombres para estar bien cerca nuestro. Para hacer eso, tuvo una gran idea. Le pidió una joven llamada María, que estaba comprometida con un muchacho llamado José, que fuera la mamá de Jesús. Por eso, en un pueblito llamado Belén, en un pesebre, en medio de la noche, se escuchó el llanto de un niño. Era Jesús que había nacido. Papá, se viene la Navidad. ¿La Navidad? Si todavía tengo un montón de cosas por resolver. ¿Qué son esas cajas? Es que vamos a armar el arbolito. Ay, mi Dios, con el poco espacio que hay, con tantos problemas, el arbolito ahora. Papi, ponele onda. Qué bueno nos está quedando. ¿Y esta caja? Cuidado, es el pesebre. ¿El pesebre? ¿Qué es? Sí, el pesebre. ¿Y quién es ella? Sal means, que es el pesebre. ¿Qué es el pesebre? Sí, el pesebre. ¿Qué es el pesebre. ¿Qué es el pesebre? Gracias.